Amigos, en serio que estos días han estado llenos de escándalos, llenos de polémicas, de cosas locas, de estapes, luchadores que se pusieron a 20 uñas para ganar títulos y demás. Ya saben a qué me refiero. Y ahora, otra polémica. Pues el Dr. Wagner Jr., tras haber negado una y mil veces en entrevistas, terminó aceptando lo que muchos ya sabíamos. Que estábamos 100% seguros, ni siquiera decir un 80%, un 90%, 100% seguros que vendió su máscara en la Triplemanía 25. Sí, esa polémica lucha, esa ridícula lucha contra Psycho Clown. Y digo ridícula porque si tú eres un fanboy de AAA, vas a decirnos, dices eso porque eres un hater de la empresa, porque terminaste odiando al Dr. Wagner Jr. y bla bla bla. Pero no amigos, no, 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 no. Si digo ridícula, es porque si dejas de ser un niño rata y ves la lucha, ponle play, pon la repetición, pon la grabación de esa lucha. Pero la ves con ojos de un analista, lo ves como un fan inteligente, te darás cuenta que Dr. Wagner Jr. Lucho, ya vio, hizo su chamba y Psycho Clown, solo hizo cosas muy básicas, cosas que tú y yo con un solo día de entrenamiento podemos hacer. Es decir, metió puñetitos, metió pataditas, un salto, lo cargó y nada más. O sea, cosas muy básicas, nada sorprendente, nada digno de una lucha de apuestas. Y el que luchó no ganó y el que se puso a hacer tontería y media fue el que se llevó la máscara de su rival. Entonces estoy en todo el derecho de decir una lucha ridícula. Pero bueno, no nos desviemos, estamos perdiendo el tiempo en cosas que ya sabemos, una lucha ridícula. Esta estelar ridícula de la triplemanía 25. Pero bueno, se deben estar preguntando obviamente, ¿dónde fue que Wagner aceptó que vendió su máscara? A ver, ¿en qué entrevista muéstranos dignos? No amigos, no fue en ninguna entrevista, fue nada más y nada menos que en sus redes sociales. Benditas redes sociales. Hace unos días, Latin Lover, el bailarín, publicó una entrevista con Volador, con Remo Banda. President, que no veías esos programas de Latin Lover. No veo esas vainas, ya saben que me parecen denigrantes, pero Dr. Wagner Jr. colgó un extracto. En esa entrevista se habló de Dr. Wagner Jr. Ya saben que todos los invitados prácticamente son obligados, inducidos a hablar de terceros. Ya lo sabemos, para generar polémica, obviamente. Y el buen superparca recalcó que Dr. Wagner fue muy criticado y todo el mundo comenzó a decir que vendió su máscara. Y dijo que la haya vendido o no, él tiene sus bienes allá en Torreón y tiene asegurada su vejez. A lo que el bailarín, por supuesto, no podía quedarse callado por dárselas del conocedor y este tipo de cosas. Dijo que cree que por esa máscara debió haber agarrado por lo menos cuatro millones de pesos. A lo que queremos, bueno, pues no, si tú lo dices, yo también voy a dar mi opinión. Dijo que él echa más, ¿no? Como seis o siete millones. ¿Pero qué tiene que ver esto con que el Dr. Wagner reconozca por fin que vendió su máscara? Pues muy contento él, muy orgulloso él, como dije, cogió esta parte de la entrevista y la publicó en sus redes oficiales. Ray Wagner, con el siguiente mensaje. Gracias a mi asesor financiero, Dorian Roldán, sigo con mis inversiones por todo el mundo. Abajo del video nos puso una foto del contraje muy elegante, él bien chévere. Sí, el que menos dirá, no, pero se está burlando, está siendo sarcástico, pero no se confundan, amigos, no se confundan. Cuando uno hace un tipo de sarcasmo, digámoslo así, pones el clásico ja ja ja, la carita riéndose, no la carita de payaso y este tipo de cosas, no quedás a entender que obviamente te estás burlando, pero Dr. Wagner Jr. lo publica y encima etiqueta a Latin Lover, o sea, etiqueta al bailarín y este le pone un corazoncito a esta publicación del galeno. Sí, obviamente sabemos que el Dr. Wagner sigue amarrado de una u otra forma con AAA, irá cuantas veces lo llamen y no manda la mierda al bailarín porque quiere que lo sigan llamando. Por eso, prefiere aceptar que vendió la máscara en vez de exponer al director de talento de AAA. Y decir, obviamente, como lo han dicho muchos, que deje de hablar de terceros y mejor hable de su vida, de sus experiencias propias y no hable de otros. Como lo han dicho, ¿no? Varios elementos que han generado polémica. Y así es, amigos, esto no es un chisme, no es ninguna invención. Luego de negarlo mil veces, Dr. Wagner Jr. acepta que vendió su máscara. Cosa de locos. Gracias, Latin Lover, por dignificar la lucha libre. Eso es sarcasmo. Eso es sarcasmo. Así que, ya saben, Psycho nunca le ganó la máscara al Dr. Wagner. Se la compró AAA. Y no lo digo yo, lo dice el bailarín, el propio director de talento de AAA. Y lo corroboró, lo aceptó el propio Wagner en sus redes sociales. El bailarín, exponiendo a su propia empresa. Latin Lover, exponiendo las caras que hace la empresa donde trabaja. Cosa de locos. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, President XL Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.